¿Qué pasa compitrenos? Hoy vamos a cambiar por completo el contenido Vamos a irnos a la Twitch Cup Y vamos a reaccionar a los starters de cada participante Ya sé que voy un poco tarde, pido perdón Pero es que... Bueno, no he visto nada de la Twitch Cup He visto solo algún clip suelto Y esto es algo que me molaría ver las reacciones Porque creo que son totalmente random Así que vamos a verlo todos juntos Let's go Aquí está el vídeo, es de Walmitri, de acuerdo Os dejaré el enlace en la descripción Por si queréis ir a dejarle un pedazo de like Un comentario, porque está haciendo un trabajazo Increíble, recopilando un montón De mejores momentos y starters Todo eso, ¿vale? Y no me enrollo más, let's go, vamos a verlo Grande Walmitri Ojo Pandarina, trico ¿Directamente trico? No he visto nada de Pandarina, hermanos ¿Es de Koi Pandarina? No tenía ni idea El trico top, ¿no? Creo que todos los starters son de tres etapas Es decir, pues con un starter normal Que tiene que evolucionar dos veces Y que es completamente random No sé cuántas generaciones hay Eso sí que no lo sé Exceptita, me sirve Me sirve ¿Cuál es el capo? Esfil Bueno, esfil not bad Esfil not bad Pero... Pero mala suerte, ¿no? Porque esfil Zicua lo ha llamado Qué nombre más raro ¡Hola! Barbe se lleva Squirtle, bro Buenísimo también Buenardo, ¿eh? Como el trico Enorme Cuidado con Barbe Que jugando con Frigo Adri Estos pueden hacerlo bastante bien Que Frigo Adri sabe Frigo Adri pilota Además lo ha llamado Frigo Adri De locos ¡No! ¡Felipe! ¿Qué haces? Escucha El Arbitar por cuatro al agua Y por cuatro al planta Se te va la patata En un random José Carlos ¿Quién llama un Pokémon José Carlos? Está loco Felipe Cogemos a Duskull Y le ponemos Cásper Mágico ¡No! Papi Javi God Cásper Mágico A Duskull Duskull buenísimo, ¿eh? Duskull buenísimo Pokémon aguanta Que flipas Para el early game Es increíble Oh, no Sí, 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 sí El mejor ¿Por qué se cabrea? Lo que me ha dicho el corazón, chat Y lo voy a Y lo voy a llamar El Chispas ¿Por qué se cabrea? ¿Por qué se cabrea? Espera, espera, espera ¿Por qué? ¿Había otro starter o qué? Espera, espera Voy para atrás, voy para atrás ¿Había otro starter que era bueno o qué? A ver A ver, a ver ¡No! Había otro bueno No se ha visto Pensaba que se iba a ver Pensaba que se iba a ver ¿Cuál era el otro? Dejádmelo en los comentarios Por favor Si lo sabéis dejándole en los comentarios Que me molaría saber Cuál era la otra opción Porque parece que era bastante buena El Chispas Bueno, no sé si Seguro ¿Otro es Phil? ¿Zelin? Oye, ¿por qué Zelin tiene el layout tan pocho, tío? Es un poco pocho, ¿no? Bueno, es Phil Ya os digo Es Phil, lo bueno que tiene es que El typing no sufre mucho El roca El eléctrico Poco más, ¿no? Espectacular Espectacular Vale Nia tiene Squirtle, bro Otro Squirtle ¿Qué dices? Mucho starter, ¿no? Mucho starter Veo en Eh, starter real Quiero decir Squirtle es que es defensivo Tiene un typing buenísimo Que es el tipo agua Ya sabéis que Es muy top Machop buenísimo Buenardo Miswell Con Pokéalex Buah, estos van locos, ¿eh? Estos van a ir locos, ¿eh? Pokéalex Jugadorazo Machop Pokémonazo también Danny Yonky Perfecto Chicorita Bueno Pero Chicorita No es tan bueno, ¿eh? ¿Sekian Ibai? ¡Mood Keep! ¡Sekian Ibai! ¡Qué Pokémonazo! ¡Hala! Increíble Ibai Cómo arranca con un A ver, sabemos que es por 4, ¿no? Al planta Pero es la única debilidad que tiene Además del Lo diré El ataque de hielo este Que es por 4 también Buenísimo Buenísimo combo de tipos Para un random Es verdad que te la juegas Pero si consiguieras Una Shash O algo así Bueno, Duskull Brutal Daz Por cierto Daz se acaba de casar, creo Así que en una buena edad Guapísimo Y Yon Duskull Enorme Duskull Muy buen Pokémon Muy, muy buen Pokémon No sé qué nivel evoluciona Dusklops Pero es buenísimo Es buen arado, chicos Muy sólido, quiero decir Duskull Duskull No me lo puedo creer Increíble Espectacular La verdad Increíble ¿Qué quieres este? Este es el Ralts Este es el Ralts Ah, coño Es Reven ¿Por qué no tiene el nombre? Uh, Ralts Es buen Pokémon Va con Len Ralts Es el Ralts Reven Qué buena Guau A ver, Ralts es Ralts es bueno Lo que pasa es que Es un poco débil Para el Erly Aunque creo que me han dicho Que en el Erly Están como protegidos En plan que no No se le mueren los Pokés Ander Qué bueno Es bueno, es bueno Es como si tú Es buenísimo Es buenísimo Ojo, Ryobo Tiene un Zindaquil, bro Un Zindaquil, bro Muy bueno Muy buen Pokémon Para el Erly Buenísimo Y para el Late A ver Si le sale con buena habilidad Tal y cual Mecherito Got Mecherito ¿Por qué salía Charmander? Vaya fail ahí Toto Dile Toto Dile Otro buen Ardo Hemos visto a Chiconita A Toto Dile Y hemos visto a Ehh Tindaquil De la tercera gen Oye, yo Juan Y Canegro volando Con Toto Dile No hemos visto Ehh Ni a Torchic No hemos visto a Torchic Hemos visto a Trico Y hemos visto a Mudkip Pero no hemos visto a Torchic ¿Habrá alguien con Torchic? Buah, la perita Chicos Trollero y Hardy Trollardi No me gusta Chicorita como Starte A ver Es defensivo Pero el tipo planta Ya sabéis que es mucho peor Que Por ejemplo Uh Gref Ketchup Me descojono Eh Aron Bueno, no está mal También por 4 al Al lucha Cuidado Cuidado Porque Y al tierra Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Este Pokémon Es un muerto viviente Aronplay Lo va a llamar Aronplay Está con Riopasser Cuidado Cuidado El combo Gref Riopasser Si trajardean mucho Igual en el torneo Lo petan Paracetamor O un Squirtle Con Carimero Full PNG Carimero PNG Carimero no se ha podido presentar Está Out Samork Y Axothor Tiran por Rals También Débil Débil para Lerly Pero bueno Con Samork Lo pueden hacer bien Lo pueden hacer muy bien Ahí está Pero creo que Axothor De esto sí que he visto Clems porque los ha retuiteado Samork Y creo que Creo que Axothor Es completamente Noob Voy a ir con Charizard Oh, chocas Charizard Charmander Obviamente hay muchos Pokémon mejores Pero Tiene Charmander el chocas Este sí que es Trayhard O sea, este No pilota nada de Pokémon Se le da tirando a mal Pero este sí que es Trayhard Hermanos Flipas Lo voy a pillar Por lo que representa Este es el típico Que se mira stats Que Ahí está Charmander Qué buena Qué buena Muy buen Poké Para el Early Para el Late Tienes por 4 Full Full desmonetizado Perfecto Es increíble Lo de Shokas es increíble Ojo Luzu con Oscar Ah, Mudkip volando Mudkip volando Pero volando Mismo que Ibai Todavía no ha salido Torchic Hermanos Quiero un Torchic En esta Twitch Cup Quaker Qué loco Qué loco ¿Cómo? ¿Cómo? El Bleda Con Zen Un Beigon Qué barbaridad Compañeros Un Beigon Eso es para guardárselo Para el Torneo Es para guardárselo ¿Lo habrán perdido? Lo veremos A ver si luego puedo ver Algunos mejores momentos O todas las muertes Algo así Si hubiera un vídeo De todas las muertes Sería God Pero sería muy largo Seguro Muy largo Es que aquí está Yo creo que es el mejor Yo creo que es el mejor De todos hasta el momento ¿Concreta o...? No, otro Esfil Está bugueado Esfil Chicos Está bugueado Y está guapo O sea, yo es que creo que No A la altura de Beigon, eh Este La movida es que Evoluciona más tarde, ¿no? Que Beigon O por ahí Capitán España Increíble No tiene sentido Majichi con Shadow Squirtle Bueno, está claro Es Squirtle No ha salido Bulbasur tampoco Ni Bulbasur Ni Torchic No hay de la cuarta No hay de la cuarta Parece porque no ha salido ninguno Y todos los que han salido Han sido de primera, segunda o tercera A lo mejor solo están esas tres Pero ha salido Eh... Es lo que yo haría, eh Si no... Ha salido Maximus Bueno, el layout Apodo Este está fatal Eh... Quiero decir que no ha salido Ha salido Duskull Y Dusknoar No es de tercera Es de cuarta A lo mejor hay algunos ¿No? Entiendo Tío, Maximus Está... Está loco O sea... Está tabaco Perfecto Es que he leído que el Totoday lo tiene mucha gente Me apetece el Totoday Silver con Under Este no lo tiene Under Perfecto No tiene nadie al sapo Con Poliwag Con Poliwag Pues cuidado con Poliwag, eh Que tiene doble evolución O sea, doble Eh... Dos posibilidades Y... Lo mismo Según como te vaya de moves Puedes elegir una u otra Y eso es interesante No es mala, eh Pepo Un Pepo Un Pepo Parece un Pepo al final Es una rara Pepo sapo Pepo sapo Perfecto No Hola, Togepi Chaval Malísimo para el early Malísimo para el early O sea, captura ya Señora Abby Captura mañana Ayer, perdón Perdón Captura para ayer Porque Togepi Malísimo Pero al... Si lo llevas al torneo Togekis es brutal ¿Crestirini? ¿Quién? 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 ¡No! ¿Por qué? Buah, por nosotros Tienen que ser malísimos Porque Magnemite Es por cuatro Al tierra Me parece Muy... ¡Ojo! ¡Venga, hombre! Otro Moodkeep Axocer Axocer, perdón ¿Cómo se llama este? ¿Cómo le llama? Ay, ¿cómo se llamaba? Eh... Karchez era, ¿no? Karchez Ahí está Grande Walmitri Grande Walmitri Bueno, pues hasta aquí el vídeo, hermanos No ha salido Torchic Me ha dado mucha rabia Tampoco ha salido Bulbasaur Interesante Pokémon Baneados Y nada Si os ha molado Y queréis que reaccione a más cosas De la Twitch Cup Reventad el botón de like, compañeros Apretad ese botón Como si no hubiera mañana Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!